hola chamos y chamas como están bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal para los que no me conocen yo soy Nelpool, síganme en instagram como Nelpool, en facebook como Nelpool y suscríbanse que lo estoy pillando bueno chamos y chamas hoy estoy aquí en el estacionamiento de mi casa estoy haciendo un estabilizador casero ya que los vídeos me salen un poco movidos entonces cuando estoy grabando para que no les tiemble la cabeza esto para encontrarse a ustedes para que tengan una mejor calidad de vídeo para que puedan gozar más de los vídeos de las tiendas aquí tienen los estamos pintando es de la parte central aquí va todo activa la cámara aquí donde va micrófono aquí un poquito más para atrás es donde va esto que va aquí estos son los mangos estos son los mangos lo que está aquí son los mangos aquí es donde va el trípode que vamos a poner aquí esto es lo que nos tenemos lo que me pongo aquí para grabar y aquí está la pega para pegarlo aquí está esta piecita y aquí está la llave de tubo ahí está la pintura ahí va el martillo miren que va pegando aquí está el cerrucho aquí está el alicate aquí está la tuerca aquí está el trapito bueno chamuchama espero que les haya gustado este vídeo espero que tengan una mejor calidad de vídeo y suscribanse que lo estoy pillando este estabilizador sale muy bueno y con tubos de pvc verdad este ya el provee con varios vídeos salieron excelente no gasté tanto dinero gasté entre los tubos la pintura la pega todo eso gasté más o menos como unos 20 dólares un promedio espero que les sirva para que se hagan su este es un escorpión black mejorado por nosotros cuando nos terminemos espero lo vean un saludo I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you never said you felt that way Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray As you fade away As you fade away Yeah, I'm about to fade away Cause every time I wake up I feel like it's Monday Something's going wrong with all the chemicals up in my brain All of a sudden I don't look at anything the same way Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so inconvenient, okay Just let me be me and I'll stay out of your way I can see the way you look at me, I'm such a disgrace I never really asked to be brought into this place You wanna love me? Well then baby I have a taste All the highs and the lows, no you'll never be the same I don't really wanna hurt you but I can't control the pain If you're sticking by my side maybe we could be okay Maybe you could be the change I need today I promise that I never felt this way I really hope that you will choose to stay through all the pain I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you've never said you felt that way Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey As you fade away As you fade away As you fade away I think I need help, I'm going through hell I fake like I'm fine but I know you can't tell Like nothing I've found, my mind overwhelms I think that I'm broken but I know you can't help I know I'm not perfect I hope I think it's about how love can we feel and feel and gracing Like nothing I don't need to you You'll never say that You'll never say you're out code Something I needed You'll never say, look How did it stop I meant to believe You're not good I don't need to believe You're not trying to believe I don't want to believe Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video